El Guarapó Hoy a mi descarga mi pita, tan criolla como el Guarapó Hoy a mi descarga mi pita, tan criolla como el Guarapó Hoy a mi descarga mi pita, tan criolla como el Guarapó Escúchenla, escúchenla, es la descarga criolla 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 Escúchenla, escúchenla, no le danos Escúchenla, escúchenla Escúchenla, escúchenla O que por último da dos нормально Acá falta, Eleым declara ¡Vamos con Meloica! 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 ¡Vaya vamos! ¡Que viva el barrio! ¡Vaya vamos! ¡Que viva el barrio! ¡Vaya vamos! ¡Vaya vamos! ¡Vaya vamos! ¡Vaya vamos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!